Bienvenidas otra vez a mi canal, hoy les tengo un tutorial de un smokey eye con tonos cafés Este look me encanta, es así super J-Lo con bastante glow, brillo y se los quiero compartir Hace un par de semanas puse una foto en mi story en Instagram y muchas me pidieron este look Así que aquí está, se los quería compartir, espero que les gusten, que lo hagan No se les olvide suscribirse a mi canal, hundiendo ese botón de ahí abajo Suscríbanse y déjenme sus comentarios acá abajo Denme like si les gustó este video y empecemos este tutorial ya Vamos a empezar con mi Soft Ochre Paint Pack de MAC Este me encanta usarlo como primer, como corrector para el ojo, esa es como mi base Y eso me va a ayudar a que sean mucho más lindos los colores Y ahora voy a usar esta brocha de acá, esta es la de Morphe, la mentira, esta es la de Sigma La P82, también lo puedo usar con los dedos, no pasa nada Este me lo pongo en todo el ojo Y ahora lo voy a sellar con mi polvo de Charlotte Tilbury, que es el Airbrush Flawless Finish El color es Medium Y usando esta brocha de Morphe, la M438 Ahora voy a usar un color café en crema como base Eso me ayuda a darme ese Smokey Eye Café que quiero Te voy a usar este color en crema Se llama Cream Colorful Eyes y el color es 08 Spice Este es de la marca Townford Yo sé que la marca Townford es súper cara Cuesta como 48, si no estoy mal Y eso te puedes comprar una paleta entera Otra opción que les recomiendo sería este de acá Este de la marca L'Oreal Y se llama Infalvo Eyeshadow, el color es 800 También es un color en crema Y queda súper bonito también Lo he usado con los dos colores Con los dos diferentes marcas Obviamente este es un poquito más cremoso Y más clarito el tono Pero te da el mismo efecto Así que tienen esas dos opciones Hoy voy a usar el de Townford Ya que lo compré y me gasté mi plata Voy a sacarle provecho Voy a poner la sombra en crema justo En todo el párpado móvil Ahora voy a usar esta brocha de acá Simplemente por el hecho que no quiero asociar una brocha mía Esta es la que menos uso Y me gusta porque es compacto Entonces hace que el producto se quede y no se riegue Tengo más control Y esta es la de Sigma La E55 Pero puede usar cualquiera Hasta su dedo Eso sí tiene que tener mucho cuidado Para que no se pasen Empiezo bien cerquita Y lo voy a hacer desde la cuenca hacia abajo Ya eso es lo máximo que quiero llegar No quiero subir más Igual voy a difuminar Simplemente es una base Así que no tiene que quedar perfecto Simplemente queremos que quede oscuro esta zona de acá Y esa va a ser nuestra base Ahora vamos a ir por el color Transición Y voy a usar esta paleta Que es medio nueva Ya la tengo hace creo que un mes Si no estoy mal Esta de acá de Morphe Y me encanta porque trae muchísimas opciones Son mis tonos favoritos Y es económica Para todo lo que trae Súper económica Ahora voy a usar de color Transición Este de acá el primerito Y me lo paso justo en la cuenca Esto me va a ayudar a que no se vea ese color café Así como un bloque Y ahora voy a usar este color de acá El último de la primera fila Y lo voy a hacer justo donde dice color Transición Pero un poquito más compacto Y más acá en la esquina Quiero que me quede un poquito más oscuro Entonces le voy a agregar un poquito de este de acá De este café Y vuelvo con la misma brocha Ahora justo de abajo de la ceja Voy a usar este color de acá Vermeer De la paleta de Modern Renaissance También puedo usar cualquier paleta Que tenga así como un color que sea clarito Con brillito Si no tienen también puede ser un iluminador Usando esta brocha de Morphe La M166 Me lo paso justo de abajo de las cejas Ahora vuelvo otra vez con la paleta de Morphe Y vamos a usar este color de acá Este que tiene un poquito así como un dorado rosado Este Y usando mi dedo Para que quede un poquito más intenso el color Me lo paso justo donde me puse el color crema Justo acá adentro En el párpado móvil Ahora simplemente para Meterme así en los lugares que son más adentro Que quede más preciso Vuelvo con esta brocha Esta es la 167 de Morphe Y simplemente lo paso por encima Aplicarlo con el dedo Lo que hace que Queda un poquito más intenso el color Ya que no pierde Nada de pigmento Ahora vuelvo a coger el color transición Y vuelvo a difuminar todo Ahora voy a usar este delineador Este es el de Maybelline Lasting Drama Waterproof Gel Pencil Y el color es Glazed Toffee Me encanta estos delineadores además que son económicos Son súper fáciles de difuminar Y como quiero usar café Y negro después Van a ver que es muy fácil de Como que hacerles capa y capa y difuminar Ahora cojo esta brocha de Sigma Que es la E30 Y lo voy a difuminar Ahora voy a coger este de acá Que es negro Este es Maybelline Lasting Drama Y el color es Sleek Onyx Este de acá Súper negro Te vuelvo a hacer lo mismo El punto de este look Que quede todo así como Como sucio Como si literalmente Te pusiste un color y ya Pero en verdad tienes varios colores Y bastante difuminar, difuminar, difuminar Para que se vea bien este look Un poco desordenado Entonces por eso le puse primero el café Después el negro Y difumino, difumino Porque quiero que quede Bastante escape Y que quede así Muy difuminado El look final Ahora vuelvo con esto Me lo voy a aplicar Justo acá adentro Y arriba Debajo de las pestañas de arriba Ahora me voy a limpiar Todo lo que se me pudo haber caído Y ahora voy a empezar la cara Y después vuelvo a los ojos No me gusta ponerme Pestañina Ni terminar todos los ojos Hasta que haga la base primero Ahora de humectante Estoy usando este de acá Y me ha encantado Mi nueva obsesión Siento que me hidrata Pero es como un Siente como un serum Como un serum Que no es grasoso No es como crema Y te sientes que Estás hidratando tu piel Y es así Como gel Y esta es de la marca Tarte Tarte es una marca Que venden en Sephora Y me encantan mucho De los productos de ellos Es una marca de maquillaje Ahora de primer Voy a usar este de acá De la marca Becca Y se llama Shimmering Skin Perfector Tiene bastante brillo Y quiero que la piel Se me vea muy glowy Para este look Entonces voy a usar Este de acá Si se dan cuenta Es bastante brillante Lo único que no me encanta Es el olor Espero que se me vaya No Uy Pero me encanta El efecto que le da Se ve la piel Súper linda Súper glowy Ahorita con la base Van a ver Que no se asusten Yo sé que parezco Puro aceite Pero ahorita van a ver Cómo se va a ver de bonito Voy a usar Estas brochas de acá Estas son de It's Cosmetics Y las compré Porque estaba en Ulta El otro día Y me di cuenta Que para la fiesta Había como un paquete Que tú comprabas esto Trae como 5 a 6 brochas Y cuesta como 68 Igual es caro Pero cada una individual Cuesta como 40 dólares Entonces me pareció súper Y quería probar la calidad De las brochas La usé una vez Y todavía no me acostumbro Le tengo que dar Más tiempo Para ver si me gustan Entonces voy a usar Esta de acá Que esta es la de la base Que es bastante comparada Por ejemplo La de Morphe Esta es súper dura Es que esta mira Parece como si fuera Para polvo Pero no Entonces bueno Vamos a usarla hoy Esta de acá De la marca It's Cosmetics Que es la misma marca Que yo uso El CC Cream Que uso para diario De base voy a usar Esta de acá Mi favorita Cuando quiero ese Look glowy La piel súper hidratada Uso esta de acá Esta es la de Jojo Armani La Luminous Silk Foundation Y ahora voy a usar El Beauty Blender Simplemente para difuminar Bien la base Y que no me queden Parches O simplemente La forma de la brocha Y ahora voy a usar Este corrector Que es mi favorito Este es el de Tarte Y es el Shape Tape Contour Concealer Y yo soy Light Medium Es mi Mi tono Y lo voy a difuminar Con el Beauty Blender Ahora enseguida Voy a sellar Lo que hice Con el corrector Con el polvo De Laura Mercier Del polvo Translúcido Ahora voy a sellarme Toda la cara Simplemente un poquitico No creo que tal Este glow Voy a usar Un poquito De este Polvo De Charlotte Tilbury Este es mi favorito El Airbrush Flawless Finish Y lo voy a usar Con esta brocha De It's Cosmetics La misma brocha Que vino En ese empaque Un truco que aprendí Cuando te quedan Las esquinas Muy marcadas Lo que hago Es que cojo Un poquito De polvo Con una brocha De difuminar Limpia Y simplemente Le paso Un poquito En las puntas Para que no sea Eso tan marcado Y ahora Voy a poner Un pausa A la cara Y voy a Terminar Los ojos Primero Y ahora vuelvo Otra vez a usar La paleta De Morphe Y voy a usar Este color De acá El café Que usé Usando Esta brocha De Morphe La M432 Me lo paso En toda la parte De acá abajo Y me quiero enfocar Más que todo En la parte de afuera Y lo conecto Con La parte de arriba Y ahora voy a coger El color Transición Este de acá El primerito Usando Esta brocha De Morphe Esta es La M506 Ahora voy a coger Ese color Como dorado Rosado Que usé En El párpado Móvil Me lo voy a pasar Justo Abajito Como de Adentro Hacia la mitad Ahora voy a coger Un poquito De la paleta De Modern Renaissance Esta de acá Que si no la tienen Usen cualquier Iluminador Simplemente yo estoy Acostumbrada a usar este Pero no tiene que ser Este específico Y voy a usar Un poquito De Vermeer Este de acá Justo en el lagrimal Para darle un poquito De De brillo Ahora de pestañina Voy a usar Esta de acá Que se ha vuelto Mi favorita Cuando quiero Que se vean Súper grandes Las pestañas Y esta de Lancome Se llama Grandiose Extreme Y ahora las pestañas Falsas Que voy a usar Son estas de acá Que se han vuelto Mis favoritas Esta es la marca Lily Lashes Y Esta es Mink Miami Me la puedo poner Y vuelvo Enseguida Y ahora Para hacer Contouring Voy a usar Esta paleta De acá La de Charlotte Tilbury Se llama Film Star Bronze And Glow Y voy a usar El lado de acá Este Para usar Esta brocha De Morphe La M523 Voy a usar Esta brocha De acá Que es una brocha Para difuminar Vamos a cualquiera Y voy a coger Otra vez El mismo color Y me lo paso En la nariz Y ahora voy a coger Esta brocha De acá De Morphe La M459 Y voy a coger Un poquito De este polvo Translúcido El de Laura Mercier Y este lo hago Para limpiarme Porque a veces Siento que Si me salgo Un poquito De la línea Para que sea Un poquito más El corte Más El contouring Más marcado Ahora cojo Esta brocha Y simplemente Lo voy a quitar Ahora de bronceador Voy a usar Este de acá Este es de NARS Y se llama Laguna Este de acá Y voy a usar Este blush De acá Este es de Milani 05 Luminoso Y me he dado cuenta Que lo uso Casi siempre Casi en todos Mis videos Pero es súper Económico Y me encanta Me encanta El tono Es como Tiene un poquito De brillo Pero no es brillante El spray fijador Que voy a usar Es este de acá Este es de la marca Tacha Y me encanta Porque te lo deja Súper luminoso Es así como Dewy Como Como mojado Y ahora De iluminador Voy a usar Este de acá De beca Este es mi favorito Este es Champagne Pop Y ahora Siempre Antes de poner Pinta el labio Me gusta humectarlos Voy a usar Esto de acá Este es un aceite De argán De la marca Josie Marron Porque voy a usar Cualquier aceite Vaselina Cualquier cosa Que lo humecte Los labios De delineador Voy a usar Este de acá Que ya casi No me queda nada De la marca MAC Y se llama Soar Y ahora voy a usar De pintalabio De pintalabio Este de acá De la marca Dose Dose of color Y el color Es knock on wood Lo que me gusta hacer Últimamente Usar uno mate Y después un gloss Un brillo encima Obviamente eso le quita El efecto mate Pero siento que Dura mucho más El maquillaje Ya que usaste Uno mate Al principio Y ese gloss Me gusta Con este look Porque es un look Más glowy Más brillante Te siento que va Mucho mejor Y puse este color Que un poquito Más rosado Porque este Me parece Un poquito Muy café Y quería bajarle Un poquito Quería darle Un poquito Más de vida Y ahora encima Le voy a poner Este De Marc Jacobs Que me fascina Lo uso siempre Me encanta Le ese toque Al final Siento que Cambio el pintalabio Que se ve Un poquito Más rico Más glowy Ya que ese Es el look Que queremos Entonces Este es Sugar Sugar Vamos a poner Un poquito Bueno ya hemos Terminado este look Espero que les haya gustado Que lo recreen Por favor Déjenme saber Si lo hacen Que yo Sería la más feliz Y les mando Muchos muchos besos Y nos vemos En el próximo Chao Chau Chau Chau